Y ahora sí, tercera parte del Fallo en Ibis, porque se los había prometido, porque además hubo muchísimo más para apreciar y para ver qué nos vamos a poner en esta temporada de otoño-invierno que se viene. Quedate ahí, porque así se guía el Fallo en Ibis de la mano de Nivelo. Miren, y acaba de terminar y ha sido todo un exitoso que decir al desfile de Nati Jiménez que hoy está festejando con toda su gente que ha venido a verla. La verdad es un desfile para todo el club de fans, ahí lo dice. Bueno, ahí las tiene. Un desfile de Nati que deslumbró y brilló en la pasarela. Ay, gracias. La verdad que costó mucho, cuesta mucho hacer un desfile acá en Córdoba. Cuesta mucho apostar todos los años a Córdoba, pero me gusta. Tengo una clientela divina y que, bueno, muy orgullosa. Jiménez, una colección súper variada. Muy variada. Queremos hacer un pret-a-porter que de a poco vamos lográndolo. Y después, bueno, alta noche, que me parece que es como la especialidad de la casa. La corsetería y toda esa onda. Pero realmente me parece que hemos logrado lo que queríamos. Un pret-a-porter elegante y, bueno, y algo y mucho de noche. Este vestido, en tres días, no había vestido de novia. Hubo que resolverlo. Una novia muy audaz. Sí, hubo que bordar, bordar y bordar. Mucha transparencia para esta novia. Transparencia. Tengo un equipo de gente divino. Mirta. ¿Qué se pasa? Le mando un besito. Bueno, Elisa, una amiga que me ayudó un montón. Tengo un grupo de taller. La José de Fina, Lara, divinas. Que me ayudan para que todo esto se pueda hacer. Bueno, ¿y cómo es tu parte? El momento en que vos tenés que crear, que diseñar. ¿En qué te inspiraste para esta temporada? Bueno, mira, es raro porque tengo dos nenas. Entonces, en el poco tiempo que tengo, que puedo ir al taller, que puedo lograr concentrarme. Yo veo la tela y digo, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo me pondría. Yo soy así, muy femenina. Y me gusta que la clienta se la vea así. Que se la vea ultra femenina, fina, elegante. Y es difícil lograrlo. Pero yo tengo la tela y digo, bueno, de esto vamos a hacer esto. ¿Cordobesa se anima? Se anima, se recontra anima. Hace unos años atrás hubo que remarla, ¿no? Se reanima. Pero en invierno lo que vimos es que tiene mucho color. Salimos un poco del clásico blanco y negro. Negro y esta cosa del terciopelo en invierno. La clienta no quiere esas telas que después no las pueda volver a usar. La gente quiere amortizar. Entonces la gente te dice, yo quiero un vestido de gasa, pero me lo pongo en una estola de invierno. Y con eso va verano-invierno. La gente quiere usar los 5S al vestido. Y la gente llega a vos. Con una idea. Vos la asesoras, le decís qué ponerse. ¿Cómo es el testudo? Le vamos a ver el cuerpo. Por esto vamos a hacer esto. Mirá, le dicen traje esto porque esto me gusta, pero no sé si me va a quedar bien. Bueno, lo vemos juntas. Yo la asesoro. Según el cuerpo, según la altura. Según la actitud. Porque también hay gente que quiere la transparencia, pero no hay gente que esté acostumbrada a eso. Entonces, bueno, hay que ir paso a paso. Son varias entrevistas. ¿Y vos elegiste un diseñito tuyo para vos? Obviamente. La Azul se viene mucho en tu colección. Mucho en mi colección. Vieron un poquito en realidad porque la colección es muy extensa. Vayan al local Rafael Núñez 4121. Claro, justo eso te iba a decir. ¿Dónde podemos ir a conocer un poco más y a que vos personalmente asesores? Aquí es Rafael Núñez 4121 al frente de Rancho Grande. Ahí estamos. Jimé, muchísimas gracias y todos los éxitos para esta temporada. Muchas gracias. 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 Gracias.